Me dejaron balas en la puerta de mi casa, tuvimos amenazas mi familia y yo, se hizo un incendio intencional en el Ministerio de Seguridad en el Depósito de Armas, donde estaba la oficina del ministro, muy cerca. Digo, pasaron cosas en mi casa, encontraba una persona que me amenazaba y lo encontraban con una granada en su casa. Digo, pasaron cosas graves de las que no me arrepiento, no me arrepiento de ninguna de esas peleas. Hoy siento que hay que dar otras peleas, ¿no? En ese momento yo siempre estuve donde sentí que había que dar la pelea. Hoy siento que hay que dar la pelea por un congreso que frene la mayoría del oficialismo. Siento que hasta el 19 con el kirchnerismo discutíamos un modelo de país y valores, pero en el último año y medio cruzaron una raya, se metieron en nuestras casas, se metieron con nuestra familia, no pudimos despedir a personas que perdimos, ya sea por COVID o no, no pudimos mandar a nuestros chicos a la escuela.